Sí, es una linda experiencia que se viene haciendo con los chicos. No es la primera, ya venimos haciendo otras jornadas en otros puntos de la provincia. La verdad que uno, junto con el equipo del Ministerio, venimos recorriendo diferentes colegios técnicos y agropecuarios y notamos todo ese entusiasmo y todo ese potencial que tienen los chicos en el desarrollo de diferentes tipos de proyectos, los cuales normalmente necesitan otro tipo de herramientas, ya tienen la parte o el expertise técnico que le va dando el colegio, pero hay otra parte de una capacidad en el desarrollo un poco personal, un poco le estamos ayudando a descubrir cuáles son sus propósitos, cuáles son sus intereses y potenciarlos y otras herramientas que son para desarrollar a nivel de como emprendedores. Herramientas que están desde el lado de la parte de comunicación, ordenar un poco una idea y bajarla a papel, también una cuestión de poder, creo que comunicar, no sé si lo dije recién, y poder venderlo bien, de poder llevar adelante todo tipo de emprendimiento. Cristina Gottifrey, ¿con qué expectativas y ahora con qué resultado? Bueno, la verdad que las expectativas con los chicos siempre son enormes, porque como yo les decía esta mañana, uno viene con el propósito de inspirarlos y en realidad lo que recibe es mucho de ellos, mucha creatividad, mucho compromiso, es como mucho... estamos en una nueva era, me parece a mí, en donde los chicos son los que están realmente tomándose el mundo en sus manos y esta es la generación que viene, estos son los llamados centenian, los que van a ser los emprendedores, los comerciantes, los empresarios del futuro. Así que estamos muy felices con esta actividad que se propuso desde el Ministerio, muchas gracias a Fernando Lapola por haberme convocado para colaborar. El proyecto ahora, ustedes están viendo que los chicos están presentando este trabajo de estos tres días, donde ellos generaron una idea, aprendieron herramientas de cómo armar un plan de negocios, que elementos tener para tener en cuenta, también con la coach aprendieron herramientas de liderazgo, de trabajo en grupo, así que de lo personal, sumamente feliz, muy agradecidas también con las directoras, las directoras que trajeron a sus chicos de la Escuela Nacional, de la Escuela Técnica de Gowland, la directora que puso la casa para esto, y bueno, mucho apoyo también de todos ellos con esta experiencia. ¿Sorprenden las presentaciones que hacen los chicos? Sorprenden un poco por su creatividad, y algo también sorprendente, que es un hilo común, muchos de ellos tienen un perfil social y están ya muy enfocados en la parte sustentable, y de colaboración y de ayuda al otro, al prójimo. Eso es muy interesante y es bueno verlo a los chicos. Está bueno porque hace pensar que el futuro no va a ser tan oscuro como por ahí a veces uno se imagina. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que, como te decía, son muchos emprendimientos, muchas ideas, que están muy puestas en lo social, o sea que no están como mente de empresarios cerrados en ellos mismos, sino algo más a nivel grupal, de proyectos sustentables, así que... Siempre he pensado en lo social. Es genial, eso ya es un punto de partida importante.